Muy buenas, curiosos, ¿qué estáis? Dragon Ball Sparking Zero acaba de salir y ya han creado 800 mods y entre ellos han metido a la leyenda del gaming, Wilson. Y a mí también. He instalado todos, menos uno de C18 que era un poco baneable, así que disfruten. Vale, va a haber muchas sorpresas hoy, chicos, va a haber muchas sorpresas. Mad Cat X Dragon Ball confirmado, chicos. Esto está buenísimo, cabrón. Bueno, ya estáis viendo aquí un gran elenco de personajes. ¡Ahí está Wilson y todo! Está Wilson, gente, míralo. Está un poco tieso Wilson, está un poco traumado, está un poco ya cansado de estar viajando de un juego a otro. Quiere tranquilidad. Voy un poco tieso, ¿no, gente? Voy un poco... A ver, es la esencia, ¿no? Es la esencia, creo. Vamos a ver todos los personajes que tenemos, ¿vale, chicos? Vamos a ver... Este que es el Goku normal, ¿no? Vale, ya me estoy spoileando, tío. Espérate. El Goku ultra instinto masterizado. Dios. Espera, ¿qué acaban de ver mis ojos? Vale, Big Smoke. ¡Ay, se puede transformar en el mono! Claro, pero el mono... ¡Hostia, va a ser gigante! ¡Oh! Eso tiene que ser el primer combate, gente. Ok. Pues tenemos a Rubius, el pibe del Fornite, versus... Macaquíño. Voy a dejar que la CPU se reviente entre ellos. Que comience el combate, chicos. Primer combate histórico. Siete palabras. Esencia. Es gigante. Dios, me va a reventar, tío. Dios, qué duro está. Más duro que el pan. Dios, ok. A ver qué pasa aquí, gente. A ver qué pasa. Ok, ok, ok. Vale, vale, vale. Tiene una barra más de vida que yo, eh. Vale, 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 vale. Me acaba de dar un cabezazo el macaco. Esto es absurdo, tío. Cuidado, eh. Le voy a quitar la primera barra. ¡Eh! Mira, sonar casi, 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 casi. Vale, bueno, bueno, bueno. Está, está jugando mejor mi personaje que el macaco, eh. La leyenda real, gente. Está muy bueno. ¡Ahí, ahí, cae aquí! ¡Reviéntalo! ¡La troca vía, vía, cabrón! ¡Uh, no, no, no! ¡Dejes que cargue! ¡Buenísima! Vale, 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 vale. Vale, vale. No, pero carga a tope animal de granja. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cayó! ¡Cayó el mono! ¡Cayó el mono! ¡Ahora! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Uh, está jodido de vida, eh! Está jodido de vida. Está siendo superigualado, tío. ¡No, no, 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 no! Tienes que atacar ya. ¡No, no! ¡Uh, está... Cagué, cagué. ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah, no sé cómo no estoy muerto ahí, eh! Vale, ya no me quedan más barras de vida. Al maca, con le queda una. Está jodido de la cosa. ¡Bien! ¡Buen combo, cabrón! ¡Cayó el mono! ¡Ahora, atácale, coño! ¡Lucha, cabrón, lucha! ¡No, no! ¡Un píxel de vida, tío, este jodido! ¡No! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Láceselo, gordo! ¡Láceselo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cojones ha pasado en el final? ¿Qué cojones ha pasado en el final? ¡Casi, tío! ¡Casi, tío! Ganó el bacaco, chicos. Es mi primer combate. ¡Oh! 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 ¡Gogeta! ¡Mi personaje favorito, cabrón! ¿Debes para el guincero? Está rotísimo. Bueno, si queréis subir competitivo, fácilmente. Hacedme caso, chat. No sé si hay más, eh. No sé si hay más, gente. Freezer creo que no hay ninguno. El Chocas tampoco. Bro... Ok, antes de seguir viendo, creo que este es el combate, eh, chicos. Broodius Ultra Instinto versus Kratos Z. ¡Hostia! Esto puede ser cine, eh. ¿Qué? Eso no lo esperaba. Me apareció por la cara. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Está focus, eh. Está focus. Esto lo agaro. Ok. Se la pena, eh. Se queda que... ¡Dios! ¡Me lo has soltado, Kratos! ¡Lo ha reventado con todo el suelo, cabrón! ¡Hostia! Se ha puesto... ¡Mierda! Cuidado, eh. ¡Vale, bien, bien! ¡Se han puesto los dos! ¡Uh! ¡Se han puesto los dos tubos, maldados! No. Vale, lo bloqueaste. Bien, 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 bien. Ahora ataca. Ahora ataca. Ahora ataca. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Dale duro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios! ¡Se viene! ¡Dios! ¡Ay, mira! ¿Qué quita eso? Este Goku se puede poner en el modo este... Y se la pela y se pira. Y se va a lanzar de nuevo, ¿verdad? ¡Oh! Y no lo consigo bloquear. Ya está, ya está. Eso en mi barrio se llama una turbo fumada. ¡Dios mío! ¡Dios mío, qué paliza! Está muy roto este, eh. Está muy roto, gente. ¡Se lo papeó! ¡Dios! Wilson ha visto cosas, eh. Ha visto... Ha visto cosas, ha estado en la guerra. ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 Vale, se mueven rico de momento. ¡Ahí, ahí, ahí! Vale, vale, vale. Me está gustando este combate, eh. Cargar aquí. Perfecto. Cuidado, eh. Cuidado. Lo bueno de Chepeta es que tiene una barra más de vida, eh. Parece ser. Y lo acaba de reventar, cabrón. ¡Uh! ¡Uh! Ahí me dio duro, eh. Cuidado. Sigue, sigue Rey. Sigue Rey. ¿Qué haces, Rey? ¿Qué haces, Rey? Oye, Rey está pensando en su ciénaga. ¡Hostia, no! ¡Ha despertado! ¡Ha despertado! ¡Ha despertado! ¡Cuidado! ¡Qué! Me acaba de volcinarme y la puta cara. ¡Que me acaba de volcinar y ahora se ve! ¡Súperado! ¡Va, nada, nada! Revienta, bajeta. Chepeta revienta, eh. Chepeta revienta, lo siento. Chepeta, vete a tu ciénaga. Y saluda a Fiora de mi parte. Ok, chicos. Este juego tiene un sistema para crear tus propias películas y escenas y combates y todo eso, ¿vale? Eh, ayer estuve cocinando un rato y, bueno, creo que es mejor enseñarlo. El dúo más poderoso de la Tierra. ¡Sí! Son ellos, no hay duda. ¡Vamos! ¡Ok! Estamos en los santos. Esto va a ser un combate canon de la historia, ¿vale? Voy a luchar en un mismo combate contra CJ y Big Smoke. Y lo que ocurra aquí será la historia canon de mi personaje. Ah, empieza tal cual. Vale, vale, vale. Empezamos contra Big Smoke, creo. Hasta el cabrón, ¿veis? ¿Veis cómo luchan? ¿Esto qué es? ¡Sí, hombre! ¿Por qué la CP1 lucha así cuando está...? ¡Duro! ¡Carga! ¡Cámbiame instantáneo! ¡Teleport! ¡Boom! ¡Buah, me quedan dos barras, eh! ¡Ha cambiado! ¡Esta CJ ahora! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios! ¡Ah, CJ no tiene nada que hacer! ¡CJ no tiene nada que hacer, gente! ¡Cuidado, no te calientes, que le quedan dos barras de vida todavía! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡He cagado! ¡He cagado muchísimo, gente! ¡Ah, me está dejando, me está dejando! ¡Qué gilipollas! ¡Oh! ¡Aquíame, vea, vea, vea! No sé si le voy. Tengo que escapar. Tengo que recuperar aquí. ¡No, CJ no! ¡Me está rotando! ¡Ha cambiado! ¡Tú! Está rotísimo esto, eh. Este combo... ¡Me quiere subir al tren, gente! ¡Me quiere subir al tren! ¡Uh! ¡No, no! ¡Si me dejan cargar! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Veta tu puto tren de mierda, cabrón! ¡Cacabato! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuera de mi culo! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ahí está, ahí está! ¡Corre a nadie! ¡Uh! ¡Dime por favor que se la meto! ¡Dime por favor que se la meto! ¡Sería epiquísimo, cabrón! ¡Sería epiquísimo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ahora, cabrón, cabrón! ¡Ahora, cabrón, cabrón! ¡Vale, ahora hay que ir súper safe ahora, eh! ¡Me la pena! ¡Vale, súper safe! ¡Me la pena muchísimo! ¡Ya está, ya está! ¡Ahora, estudia! ¡Para acabar! ¡Para acabar! ¡Por favor! ¡Me atrasa! ¡Me atrasa! ¡Me atrasa! ¡Final épico! ¡Final épico! ¡Pudimos! ¡Pudimos con el dúo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡He tenido que ponerme súper focus, tío! ¡Pudimos con el dúo! ¡El mejor torneo, gente! ¡El mejor torneo! ¡No! ¡Mono no mata mono! ¡Jeje! ¡Sususcríbete! ¡Y dale a like si quieres! ¡Susususcríbete! ¡Y dale a like si quieres! ¡Nin, no, ni! ¡Nin, no, ni! ¡Suscríbete! ¡Y dale a like! ¡Nin, no, ni! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos conmigo! ¡Y dale a like si queremos! ¡Hasta la próxima! ¡Nin, no, ni! ¡Hasta la próxima! Gracias.